Y bienvenidos a inaugurar una fiesta que este año viene cargada de actos, como ya sabéis, para todos los públicos. Queremos destacar especialmente las iniciativas que hemos organizado desde el Ayuntamiento con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Ya está todo preparado para que nuestra ciudad se convierta en la capital de Andalucía.